El día de hoy vamos a volver a jugar Crazy Woods, un juego que la verdad me gusta bastante Ya llevo que será casi una semana jugando todos los días, la verdad estoy bastante adicto Y en el primer video que les hice de este juego pues me faltó comentarles varias cosas que en este video quiero resolverles Para todos aquellos que descargaron el juego y quieren jugar o aliarse a mi cuenta Pronto voy a hacer una alianza y ya luego se los diré para todos aquellos que jueguen que se quieran unir Yo juego en el servidor Gaia, le puedes picar aquí a los servidores y solamente tienes que buscar el Gaia Que no tengo ni idea de donde está, aquí está, Gaia 316, le das click ahí y le das en play Te va a meter automáticamente el servidor donde yo juego y pues ya así de fácil y sencillo Aunque te diga que está lleno te deja entrar, no hay ningún problema por eso Y ahora van a ver un cambio totalmente radical del primer video que les subí al día de hoy Porque he hecho muchas cosas, bastante rápido porque hay buenos eventos en el juego Les voy a enseñar varios atajos que he aprendido para subir más rápido mis personajes Obtener mejor recompensas, más oro y todo ese desmadre Entonces pues bueno, vamos a darle en play y pues vamos a cerrar esto porque no me sirve de nada y esto también Y como pueden ver ya tengo otro equipo, les voy a enseñar aquí a mis personajes Vean, tengo otro equipo, de hecho estos no los habían visto según yo He mejorado ya como pueden ver los equipos de los personajes, ya los tengo más altos Ya soy nivel en el juego, ya soy nivel 34 Y pues bueno, vamos a comenzar, les voy a comenzar enseñando como me pueden agregar Me buscan como un Sear Dragon y luego les va a pedir unos números Y ponen 1139, tienen que estar en el servidor Gaia 316 Ponen 1139 en mi nombre Y me van a poder mandar solicitud de amistad Pues bueno, yo en un tiempo cuando vea que ya varios de ustedes me agregaron Voy a hacer una alianza para todos nosotros y poder ser chido Yo me metí aquí alguna porque ocupas meterte una alianza para tener misiones Ahora, aprovechen, aprovechen, pero aprovechen Este evento de 7 días de carnaval Te dan muchísimas recompensas Conforme vayas jugando el juego te van dando muchísimas recompensas De verdad, mucho oro, materiales, monedas Y la verdad, vale la pena Muy fácil conseguirlas Te dan, este, por subir de nivel Yo ya no alcancé porque se me acabaron los 7 días Pero por subir de nivel te dan recompensas Por jugar en la Dungeon te dan recompensas Por jugar en la arena, por jugar en la Death Hunt Por jugar, por mejorar tu equipo Por mejorar personajes Por agregar amigos Estos son otros tipos de juegos Por estar en la alianza Y pues me metí tarde en una alianza y pues perdí muchas biometrías Slayer es otro modo de juego Equipos Dice que metas, este, a 7 personajes le pongas equipo púrpura Y, este, terminas el piso 25 En, en, en el, ¿cómo se llama? En el Templo Raider Que es seguir pasando de piso en piso Y ya llegó el piso 30 Y pues bueno, aprovechen estos eventos Porque de verdad Que dan muchas recompensas muy buenas Y luego aparte está este que se llama To the Pig Que este en realidad te da mucha experiencia Subí como 4 niveles en 3 días Por esta recompensa del, de, que te dan al inicio Por esta recompensa subes como 4 niveles Está bastante hardcore Y pues cada día Puedes ir obteniendo diferentes, este, materiales Por ejemplo, yo ahorita creo que Por ejemplo aquí en la actividad Por jugar The Lord's Men por 3 veces Ya me dan 2 piedras de estas No sé ni siquiera para qué sirven Eh, ah, son las runas Ok, luego las desbloqueas Y, siempre revisen Cada vez que jueguen misiones Revisen estas misiones Estos eventos, perdón Porque te dan muchas cosas Vean, aquí me dan 100 por jugar arena 20 veces Entonces, 100 de oro por jugar arena solamente Entonces, está bastante bien Lamentablemente a mí Ya se me acabó el, la oferta de personajes Ya me cuesta lo, lo mismo No sé si ustedes todavía tengan la oferta Aprovechenla Farmeen oro Las monedas de oro se consiguen muy fácil Sigan estos eventos Complétenlos Que de verdad les va a servir muchísimo Y luego hay otros eventos por aquí Que te puedes ir metiendo Y le puedes ir picando Que te dan, por ejemplo Te dan una tirada en el día Y te pueden dar un material Hay varios, hay varios eventos Que pueden ir picándoles por aquí Hay muchos que ocupas pagar Para poder ingresar Pero hay muchos que son gratuitos Otra manera de conseguir Muy buenas recompensas Es haciendo las misiones diarias del juego Vas haciendo misiones Y te van dando materiales Como pueden ver Me dieron chat tokens Que no sé ni siquiera para qué sirven Y luego me van a dar aquí 30 de oro Y un cofre de oro Ok, entonces está bastante bien Conforme hagas más misiones Pues vas obteniendo más cofres Y diferentes recompensas Obviamente Ocupa ser cada vez un nivel más alto Por ejemplo Aquí me piden que sea nivel Esta no era Que me piden Miren por ejemplo Vamos a hacer esta misión Ya que estamos Simplemente le picas aquí Y listo Has completado tu misión Así de fácil y de sencillo Completas misiones en este juego Luego por ejemplo Este también tienes que registrarte Ok, este No me deja registrarme ahí Que bueno Creo que acaba de pasar el evento Ya me lo perdí Pero no hay pedo Y luego por ejemplo Usa 500 de oro al día Y te dan Este Una recompensa Para llenar Y rellenar otro cofre Luego por ejemplo Cuando desbloquees la habilidad De hacer reforge En tus armaduras Aprovecha y hazle reforge Es para mejorarlas Por ejemplo Vamos a mejorar esta Que la tengo equipada Vamos a mejorarlo Te dan estos cristales En el juego Nomás tienes que hacer las misiones Y te dan Estas misiones en el juego Esto es muy sencillo Simplemente la hacen mejorar Y si te sale verde Le hacen aceptar Si te sale rojo Le hacen cancelar Así de fácil y sencillo Vas incrementando Las estadísticas de las armas Y al parecer Esta no la tenía equipada Muy bien Este Bastante fenomenal Y pues bueno Así completas Otra misión más ¿Sabes? Otra misión diaria Creo que me faltó una Me faltaron dos veces más Ok Bueno Creo que ¿Qué tendré por aquí equipado? Que la verdad No tengo ni idea Bueno Que le den Voy a seguir mejorando esta Por ejemplo Otro reforge Me quita uno de resistencia Pero me da ataque y defensa Vamos a dárselo Y luego Este pues mira Me salió bastante bien Y luego este también salió Bastante fresco Y luego puedes sacar mejores mejoras Digo Obtener Una mejora todavía más hardcore Si metes por ejemplo oro O si ya estás bien loco Y le metes monedas de oro Pues mira Te da mejores bonificaciones ¿Sabes? Eso es una parte de mejora Que luego les enseñan Cuando van subiendo de nivel Por subir de nivel Te van desbloqueando varias cosas Completé dos misiones más Un cofre diferente Me dan 50 de oro Y creo Ah pues mira Aprovechando Este video va a estar relleno Ya habrán visto al principio Que abrí otro cofre de oro Pues bueno Vamos a abrir otro cofre Perdón De personajes 2800 más A ver si me sale algún personaje Legendario Si se llaman legendario Orange Personaje naranja Vamos a ver que personaje Me puede salir aquí A ver que me sale Ok Con Sor Yu Le estaba sacando las biometrías Ok Xiaoquiliao Ok Dos personajes naranjas Oye pues bastante bien Ya la tenía esta A esta no la tenía Y bueno La Xiaoquiliao Me va a servir Para mejorarle Para subirle de rango Más rápido Y bueno Eso es más que nada Para enseñarles A cómo conseguir Más materiales Y oro Y todo eso Vean Rellené otro cofre Así tal cual Me había quedado sin oro Y ya tengo 300 de oro Otra vez Es que este juego Es una reverenda locura La verdad Que se lo recomiendo Por ejemplo Hay misiones Que todavía no puedo ingresar yo Hay otras misiones Que si Por ejemplo Esta Vamos a mejorar A este wey Esto Cuando ya suben de nivel Les dan el El este Les van explicando El tutorial Y todo este pedo Pero les estoy enseñando Que misiones Pueden O van a lograr Algún día hacer Para mejorar Y completar Las misiones diarias Que son muy importantes Porque traen Estos cofres Que pues tienen Muy buenas recompensas Para lo que te piden La verdad Es que esta bastante sencillo Y creo que ya no había Nunca he completado ese La verdad Porque hay unas Que por ejemplo No encuentran nada O algo así Que no las puedo completar Que todavía no se como Pero bueno Eso seria por este lado Por el otro lado Conseguimos Dos personajes Naranjas nuevos Lo cual pues digo Esta bastante chido Y luego esta El tema de la evolución De los personajes Que también se los mencioné En el video pasado Pero bueno Ya despues de que juegas Un tiempo Te van a empezar A pedir estos Monitos amarillos No me acuerdo Si los mencioné En el otro video Pero bueno Aquí se los vuelvo A mencionar Los puede conseguir De dos maneras Hasta donde yo se Se van aquí a la tienda Se van a item Y lo pueden comprar aquí Te cuesta 20 de oro Cada monito de estos O también te vas al mapa Y te vas Por ejemplo Mira esta misión No me la he podido pasar Te vas por ejemplo Aquí Y abres estos cofres Y ya en misiones Más altas Te pueden tocar aquí Creo que aquí me van a dar Por ejemplo Me dan 15 monitos De esos Me dan piedras Entonces Lo que tenemos que hacer Es darle en evolución Rellenar todas estas bolas De hecho vamos a darle Un promote Al personaje Para que vean Un millón de oro Ya Ya me piden muchísimo oro Ok Ya lo subimos A morado número 2 Le incrementa el fuerza Y las animaciones cambian La verdad Esta bastante chido El juego Le meten Mucha creatividad Y luego por ejemplo Si se fijan Tengo 2000 piedras Entonces es solamente Empezar a rellenar Estas bolas Y pues todas estas piedras Me las han dado Me las han dado En el juego Solamente por jugar Misiones E irlas completando No se si me alcance Por el tema de oro Ok Me faltan 30 monitos Pues bueno Vamos a comprarlos Por que no Vamos aquí en plano A la tienda Me faltan 30 No se si me alcancen Me faltan 30 No No me alcanzan Bueno Eso ya luego Lo farmeo yo Pero así Se suben Las evoluciones De los personajes Y luego también En el otro video No tenía desbloqueado Lo que son las mascotas Que las mascotas Se consiguen En plan aquí En teaser hunt Te vas a rob mount Y aquí vas Este Farmeando estos materiales Ocupas estas llamitas Para ir farmeando Los personajes Juntas las Las fichas de aquí Y cuando las juntas Te dan el personaje Y pues bueno Ahora si yo creo que Me explique mejor Que en el otro video Me pueden agregar Si quieren descargarse Este juego Me pueden agregar Ya saben como agregarme Ya saben como buscarme Ya saben en que servidor Juego Y pues bueno Yo voy dejando Este video por aquí Ah y bueno También conforme va subiendo De nivel Ah mira aquí no había entrado Desde hace tiempo Ya puedo mejorar este pedo A ver Vamos a ver los de las runas Porque tampoco me acuerdo Que es Vas agregando runas Que te van dando Ok Vamos a meter esta runa Por aquí Esto si no me acordaba Es que hay tantas cosas En este juego Que si no estás muy pendiente Te lo pierdes todo Y esto por aquí Ok Y ahora Ok Puedo subir A las runas De nivel Ah O sea Subes a las runas Con más runas Mira Hasta yo también Estoy aprendiendo En este video También les comentaba Que conforme subes De nivel Te van desbloqueando Más piezas de equipo Y pues bueno Esto los podemos reemplazar Y voy a meter por ejemplo A los nuevos naranjas Que me dieron en el juego Para que me den Mejores bonificaciones Obviamente Estos los voy a Los voy a terminar mejorando Y pues bueno Ven Me dieron Quien sabe cuantas bonificaciones Mira Nada más Por meter estos personajes Ya tengo más ataque Entonces Ya nomás es cuestión De irlos mejorando Y pues nada Aquí voy dejando este video Es más Subí un poco más Mi nivel de Mi nivel de ataque Entonces voy a terminar En plan de mejorar A algunos personajes Que me pida subirle el equipo Por ejemplo este Y por ejemplo este Y es que el oro Se te va rapidísimo El oro Se te va como agua Entre las manos Vamos a poder Vamos a ver Si me puedo pasar Esta misión Que nomás la sacé En dos estrellas A ver si ya la puedo sacar En tres Y con eso Terminamos el video Y la verdad Recomendarles Este juego Porque la verdad Es que está bastante chido Yo estoy Enviciadísimo En este juego Y luego por ejemplo Ya les había explicado De personajes Que hacen un combo Pues estos dos En teoría Hacen un combo A ver si sacan ahorita La habilidad con combo Y este Ya es muy fácil Que le pegas a alguien Y aturde Este envenena O sea Todos los personajes Tienen una habilidad especial Y la verdad Es que tanto Las animaciones del juego Los superataques Y todo lo que hay Es que Es una locura Para hacer Un juego Tan sencillo ¿Sabes? Es que Las animaciones Son muy buenas La verdad Por eso les recomiendo Este juego Es divertido de ver Bueno Divertido de que lo juegues Porque Mira Descárgalo Pruébalo Y luego me comentas El juego No me paga No me patrocina Ni nada Muchos pensaron que si Pero no No me pagan Ni nada A ver si hacen El superataque Estos dos Por favor Hagan el superataque Para enseñarlo Y presumirlo Por favor Superataque 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 Hagan el superataque Ahí está El superataque Perfecto Y vean Haces muchísimo daño Haciendo el superataque Y luego Pum Le caes en medio A todo ¿Sabes? Entonces está Bastante fresco Lástima que el cancho Se cura un montón Vean nada más En tres estrellas Es algo complicado Pero ya me hacen Menos daño Ahí te hacen El cuchiplancheo Ojo Ese todavía Me sigue haciendo Mucho daño Pero a ver Si logro pasármelo En tres estrellas Que es lo importante A ver este parguela Me bajó la estrella ¿Cómo puede ser Tan miserable? Ostras No se mejoró Creo que no me lo voy a poder Pasar en tres estrellas Me va a tocar Mejorar más personajes Ok Uy Me lo bloqueó No Esto ya está Más que perdido ¿Otra vez me lo bloqueó? Ah bueno Mínimo escapaste Escapaste de sus garras Pero no Estas misiones Ya están Ya están muy complicadas Hay que mejorar Todavía mucho más A los personajes Pero es que Es lo padre Este juego Que es súper adictivo De verdad Se lo recomiendo Y Ah Que hace el súper ataque Aunque no esté Ok Ya eso no lo sabía Por meter a los otros personajes Es que hay una monita Que hace Un súper ataque Con esa otra monita Entonces vean Por ejemplo Esta monita Hace ataque Con esta monita Entonces sacaron el súper ataque Sin tenerla en el equipo Uy pues eso está bastante nice Y pues bueno Aquí voy dejando este video Yo me voy a quedar aquí En plan Mejorando más la cuenta Siguiendo Continuando jugando Y pues bueno Presumirles Que llevo Que serán 10 días jugando Y ya soy el top 83 nivel mundial De este servidor Entonces a ver Quien me alcanza A ver quien los tiene Tan grandes Como para alcanzarme Y bueno Sin nada más Que comentarles Agradecerles por ver el video Recuerden que tienen Enlace al juego En la descripción Por si lo gustan Descargar O lo pueden buscar En la Google Play Se llama Crazy Woods Y pues nada Muchas gracias a todos Y adiosillo Caradepillo